Que no ha sentido nada como esto Que me digan loco, que me digan fondo Que estoy delirando por amarte tanto Y que, si la verdad Y darte mi vida resulta pecado Entonces cuando pueda seré condenado De haberte amado Llenaste mis días de tantas alegrías Con detalles en mi alma de mentiras Y una tarde del diciembre Ante Dios me diste el cielo en el altar Para siempre creer Y lo que digan por amarte De este modo también soy El que lo dices que hay que morar Que no ha sentido nada como esto Que me digan loco, que me digan fondo Que estoy delirando por amarte tanto Y que, si la verdad Y darte mi vida resulta pecado Entonces cuando pueda seré condenado Si, pero feliz De haberte amado De haberte amado Si tengo tu amor Que me importa que me digan loco Si te tengo en mi pegadita Lo que me digan te importa Tu amor es mi alegría y mi melodía Aquella musa que siempre me importó Si tengo tu amor Que me importa que me digan loco La canción que siempre quise cantar Y mi dulce y mi dulce y lejos Y mi dulce y lejos Como tú no hay No puedo tener mi suerte Como tú no hay Sabien que no hay Que me gider Y lambo Dada mi dulce y lejos Siempre estaré contigo Porque no hay Dada mi dulce y lo siento Cuidado Solo la parte Seré contigo Incluso Seré Si Cuidado No lo voy junto, pero te lo sigo.